¡Hola, hola! Qué bueno que andan por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá. Qué gusto que anden viendo estos videítos. Y hoy les traigo una batallita entre dos aromitas de fraiche, bueno, la tendencia de fraiche, que son de celebridad y las celebridades Shakira. Estos dos, es el love pop y el pop, y el rock pop. A ver, Badeno es love pop y rock pop. ¿Por qué tanto pop? No lo sé, pero bueno. Veamos, ¿cuál de estos dos es mi preferido? Y vamos a sacar un papelito y les voy a ir diciendo, empecemos por el love pop. Este, según la página de Fragantica, es floral frutal. Vamos a ver, la leche es suficiente. Lo siento, cítrico. Y lo siento, balsámico. Algo así, amaderado. Un poquitín fuerte. Lo siento como, no sé si será mi idea. Pero voy a tener una flor, lo siento floral, pero voy a tener una flor un poco masculina. Ya empezó a cambiar, ya se hizo un poquito más afrutadito. Pero sigo sintiendo la madera y la flor. Bueno, yo lo pondría en los cítricos. Pero para nada es dulce. No, no, no. Nada dulce. Está pasadón. Bueno, veamos el otro. Ese. Siento como que no. Ahora veamos el rock pop. Ahí está. Oh, wow. Este también es floral frutal, pero rápido, sentílo. Dulce. Se siente afrutado. Muy dulce. Sí se siente amaderadito por ahí. Este está rico. Se siente una flor, pero muy sutil. Muy en el fondo. No es tan perceptible. Ya está cambiando a flor blanca. Pero sigue estando dulce. Y este lo sigo sintiendo muy amaderado, muy unisex. No sé por qué lo siento así, en esa categoría fuerte, varonil. Y este. Se siente una frutita. Ay, no sé qué será. Una frutita ácida. Se siente algo acidito y dulce. Muy, muy dulce. Ay, pues no hay más que decir. Mi favorito es el rock pop. Sí, sí, me encanta. Este me gustó más. Este se va a los dulces. Y este se va a los cítricos. O verdes. A los cítricos fuertes. Este está fuerte. Y sí, este me gustó más. Sí, 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 claro que sí. Ganó el... Rock pop. Bueno, aquí lo tienen pop rock. O yo lo anoté mal. O ellos lo anotaron mal. O todos estamos locos. O sea, díganme, ¿qué pasó aquí? Si yo lo anoté mal desde un principio. Creo que sí, ¿verdad? Es pop rock. Y este es love rock. Ok, bueno. De todos modos, ahí les dejo los datos en la cajita. Voy a tratar de ponerles el numerito. Que no se me olvide. Y eso sería todo por aquí. Espero sigan cuidándose. Y nos seguimos viendo en otro videíto. Adiós.